Ayuda, ayuda por favor, aquí que me ayude Luciana, me esperas aquí que voy a buscar a tu hermano, ¿ok? Bueno papi, pero no me vayas a apagar el carro porque me da mucho miedo estar sola Luciana, tú si eres miedosa, ¿qué va a pasar? Yo voy a apagar el carro, te quedas un momento aquí que yo no me demoro Ay, ojalá mi papá no demore Ay, me quedé dormida, mi papá está demorando mucho, ay me estoy quedando sin aire Ayuda, por favor, aquí que me ayude Santiago, mira, ahí está el carro de tu papá, seguro ya nos está esperando, vamos Ay, por favor, sácame de aquí Ay Santiago, esta puerta no abre Ay, sácame de aquí No te preocupes Luciana, échate para atrás que voy a partir el vidrio con esta roca No, ¿qué vas a hacer? Oye Julio, Ricardo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Eso no se hace ¿Y creen que mi madre tiene razón?